Alrededor de un 10% menos en divisas generará el sector turismo a la economía del país. Esto como producto de la poca afluencia de turistas extranjeros al país. Estábamos alrededor de un 10% menos que el año anterior. Nosotros, nuestra investigación nos arrojó el año 2018 440 millones de dólares y nosotros estamos contemplando que este año cerraríamos aproximadamente 400 millones. Lucy Valenti, presidenta de Canatur, dijo que se proyecta que al cierre del año 2019 habrá una reducción del turismo extranjero de 975 mil en 2018 a 900 mil en 2019. Ahora, nosotros como producto de toda esta situación habíamos proyectado y proyectamos y vamos a esperar que termine el año y a finales de enero poder saber a ciencia cierta cómo se comportó la actividad, pero nosotros habíamos proyectado para el cierre del año 2019 una reducción en el turismo hacia Nicaragua, según nuestros datos, de 975 mil a 900 mil este año visitantes extranjeros. Noticias 12, Teresa Reyes.